¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a hablar sobre el campo estéreo y una herramienta que nos ayuda a manipular lo que es Stereo Shaper. Antes de comenzar este tutorial quiero recomendarles que dejen todo lo que estén haciendo y que pongan mucha atención además para poder escuchar todas las diferencias y todos los ajustes que voy a hacer tienen que utilizar audífonos o al menos unos altavoces estéreo si están viendo esto desde su celular un ipad cosas por el estilo que solamente tienen una bocina no les va a servir necesitan audífonos así que vayan por los audífonos antes de comenzar este tutorial tenemos que aprender un par de cosas sobre cómo funciona la imagen estéreo primero tengo aquí estas grabaciones izquierda izquierda esta es una grabación de mí diciendo izquierda y lo he pano panoramizado completamente hacia la izquierda aquí lo podemos ver está completamente el panorama hacia la izquierda luego este derecha de nueva cuenta tengo el panorama completamente hacia la derecha y por último tengo este que dice centro centro y lo tengo pues al centro la perella de panorama está completamente al centro pero debemos de entender qué es centro si bien izquierda y derecha se entiende que solamente está saliendo por alguno de los dos canales por ejemplo aquí izquierda izquierda podemos ver la actividad que solamente está del lado izquierdo derecha y derecho está solo del lado derecho centro centro podemos ver que tiene igual actividad tanto en el canal izquierdo como en el canal derecho de hecho aquí en el channel rack tengo esto centro centro tengo la grabación original con el panorama al centro y tengo estas dos copias donde una la mande completamente hacia la derecha centro y otra completamente hacia la izquierda centro si yo comparo cómo son estos dos combinados centro contra este centro es exactamente lo mismo de hecho si aquí lo de play centro como es una interferencia constructiva está subiendo un poco el volumen si quieres aprender un poco más sobre esto de la cancelación de fase frecuencia etcétera puedes checar aquí arriba a la izquierda estará apareciendo la tarjeta para que vayas a ver el curso de diseño de sonido y la anatomía del sonido ok para demostrar que es exactamente lo mismo voy a tomar entonces este el que tiene el panorama al centro y voy a invertir la polaridad ahí está está cambiando la fase centro y si yo igualó el volumen centro 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 más o menos por ahí 2.2 decibeles podemos darnos cuenta que aunque se esté ejecutando el archivo de audio pues realmente no existe audio se está cancelando perfectamente cada una de las ondas y por eso el resultado final es silencio ok entonces esto es importante para entender lo próximo que vamos a ver voy a reproducir todo al mismo tiempo y centro y centro y centro ok ahora todos los tengo en el canal número 1 en el canal número 1 es donde vamos a insertar el estéreo shaper vamos a verlo es este plugin que tenemos aquí voy a poner detach para que se quede al frente y centro vamos a ver primero entonces los controles tenemos básicamente dos secciones primero esta de la izquierda que es la matrix donde nosotros vamos a controlar los canales izquierdo y derecho y luego tenemos esta sección que es de efectos muy bien entonces de estos cuatro deslizadores los importantes son los dos del centro porque son los que relacionamos directamente con el izquierdo y el derecho de forma predeterminada vemos que este es el canal izquierdo y este es el canal derecho y yo puedo controlar independientemente el volumen de cada uno de los dos canales cuando yo muevo el fader completamente desde el mixer está afectando por igual al canal izquierdo y el derecho pero aquí es de forma completamente independiente por ejemplo voy a dejar ahí que reproduzca y voy a bajar uno de estos hasta que quede al centro y centro y centro y centro y centro y centro y centro ok que es lo que estamos escuchando estamos escuchando este sonido no la grabación que dice derecha y estamos escuchando la componente del canal derecho del sonido que dice centro y si lo hacemos al revés podemos ahora escuchar izquierda izquierda como dice izquierda y la componente del canal izquierdo de la palabra que dice centro 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 izquierda izquierda y el derecha pues ya no se escucha para nada ok ahora esto tiene dos posiciones hacia arriba y hacia abajo cuando estamos yendo hacia el lado contrario hacia abajo lo que está haciendo es que aparte de controlar el volumen estamos invirtiendo la fase de ese canal ok entonces y aparte bueno cuando ya me paso ahí le estamos dando todavía mucho más volumen ahí está en silencio y ahí está otra vez al 100% pero con en fase invertida y con mucho más volumen en fase invertida muy bien entonces estos son directamente los controles del canal izquierdo y del canal derecho ahora que hacen estos dos controles esto es lo que nos permite es combinar lo que hay en un canal y pasarlo al otro por ejemplo esta perilla dice pueden ver aquí en la parte de arriba dice right into left channel es decir lo que haya dentro de el canal derecho lo va a combinar con el canal izquierdo voy a empezar a subir el volumen para que puedan ver cómo se escucha primero izquierda y empieza a aparecer también derecha ok estamos escuchando entonces en el canal izquierdo pues bueno este porque ya estaba de por sí en el canal izquierdo estamos escuchando el componente izquierdo de esto que dice centro y este que estaba completamente a la derecha empezó a mezclarlo del lado izquierdo de nueva cuenta hacia arriba es la fase normal y hacia abajo es la fase invertida y esto es igual con el canal izquierdo lo va a empezar a mezclar del lado derecho izquierda 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 ok ahí tomó izquierda y lo está mezclando en el canal derecho ahí es la fase normal y aquí es la fase invertida ok entonces con estos controles nosotros podemos hacer muchas cosas bastante interesantes por ejemplo ya vimos que para convertir algo en mono lo que tenemos que hacer es que se esté reproduciendo de igual forma tanto en el canal izquierdo como y si yo hago esto solamente el canal izquierdo se convirtió a mono y el derecho está reproduciéndose izquierda 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 y centro ahora como centro también tiene una componente en el lado izquierdo y se está sumando al derecho lo que va a pasar es que el lado derecho centro está sonando más alto centro centro ok y bueno lo mismo si yo hiciera esto centro 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 aquí en este caso lo que estaría haciendo es que el canal derecho lo estoy convirtiendo a mono derecha 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 ¿cómo lo hacemos? pues bueno tengo aquí mis canales de forma normal y ahora lo que voy a hacer es que el izquierdo lo voy a sumar al derecho pero en fase invertida y de la misma manera el derecho en fase invertida lo voy a sumar al lado izquierdo entonces que estamos escuchando aquí estoy escuchando derecha estoy escuchando izquierda ambos están en mono pero este como tenía ambas componentes en el lado izquierdo y el derecho ahora ya no escuchamos nada porque el derecho al invertirlo y lo sumamos al izquierdo lo canceló y lo mismo del izquierdo lo invertimos y lo sumamos al derecho lo canceló algo parecido a lo que habíamos hecho aquí al inicio ok por eso ya no se escucha nada ok voy a regresarlo como estaba y vamos a ver ahora la sección de efectos estos efectos que es delay y phase se pueden aplicar antes pre o post de la matriz ok entonces si yo le pongo post primero hace esto de la suma de los canales la inversión de fases lo que tenga que hacer y luego le aplica los efectos cuáles son los efectos primero tenemos delay voy a centro vamos a utilizar por ejemplo el canal izquierda 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 y lo que hace izquierda es que toma una copia y la va a estar reproduciendo del otro lado voy a hacerlo con el centro 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 ok está tomando entonces y lo reproduce con un ligero retraso en el otro canal centro centro y nos da una ligera sensación como de estéreo si lo pongo demasiado alto ya sería medio segundo centro 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 entonces ya se nota como que muy exagerado centro centro los valores los muestra en milisegundos así que traten de poner algo así entre unos 20 y 50 milisegundos centro 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 y bueno puede ser antes también centro centro si lo hacen antes significa entonces que como está haciendo copias en el canal izquierdo y derecho pues bueno aquí al momento de hacer inversiones de fase o sumarlo puede que ya empiece a tomar cosas diferentes no resultados diferentes centro centro por aquí escuchamos ahora como que un ligero facer centro 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 que pueden notar que suena bastante diferente si es pre o es post muy bien ahora este que dice face este lo que va a hacer es que toma el sonido esto es como un filtro es un filtro que deja pasar todas las bandas desde 20 hertz hasta 20 kilohertz aproximadamente pero a cada una de esas bandas algunas de ellas les va a aplicar inversión de fase entonces vamos a escuchar algunas cosas un poco interesantes centro 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 como que se puede llegar a volver un poquito más estéreo de hecho aquí en el vectoscopio centro podemos ver como originalmente centro centro pues bueno se mantiene aquí centro centro en cuanto yo empiezo a mover centro 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 podemos ver que aparece un poco de estéreo precisamente porque algunas de las fases al estarlas invirtiendo no en algunas frecuencias pues ocasiona este fenómeno centro centro aquí lo está haciendo hacia el lado derecho centro 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 y aquí estamos corriendo el filtro hacia el canal izquierdo centro 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 ahora hay que tener siempre mucho cuidado cuando estén modificando esos valores porque las mezclas se deben de checar en mono así que si por ejemplo yo dejo esto en mono después de haber aplicado el stereo shaper estamos otra vez forzando el canal izquierdo y derecho a que se sumen centro y si no está bien ajustado centro 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 pueden pasar hay cosas raras centro se deben de tratar que tanto en estéreo centro como en mono centro suene el comportamiento de frecuencias lo más parecido posible y para eso se pueden guiar con el wave candy centro porque por ejemplo aquí podemos escuchar que a lo mejor centro 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 a lo mejor en estéreo ya le dio un poquito de efecto pero en cuanto yo lo convierto a mono centro 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 vemos que pueden empezar a desaparecer algunas frecuencias centro 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 ok entonces deben de ajustarlo de tal manera que no se vuelva algo exagerado muy bien entonces estos son los controles y luego viene esta sección esto lo que va a hacer es que toma la entrada del sonido es decir lo que le está llegando al plugin y lo pone como si fuera in entrada y luego después de que hicieron todo lo del mixer matrix y todos los efectos esa salida se la va a restar a la entrada ok entonces tienes la entrada menos la salida y lo que te resulte de esa resta lo va a mandar a un canal al canal que tú le digas entonces en el canal donde está insertado el stereo shaper tú tienes que hacer un envío a cualquier otro canal en modo sidechain es decir con la perilla completamente hacia abajo entonces aquí le das clic derecho y puedes seleccionar alguno de los canales a los que estás enviado por ejemplo ahí está el número 8 centro centro ok y no sé vamos a hacer algunos ajustes centro centro y aquí podemos ver que se está originando una señal centro y es diferente a la que vemos en el canal del inserto y de hecho si yo silencio centro ahí estoy silenciando el canal donde tengo introducido el stereo shaper y aún así centro puedo escuchar en el canal número 8 el resultado porque esto funciona como un send como un paso intermedio es decir como si fuera este envío pero no lo está aplicando al final de la cadena sino que lo está aplicando justamente aquí centro 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 ok y para qué puede funcionar esto bueno tenemos diferentes presets que podemos utilizar algunos son simplemente efectos y otros que son para labores de mezcla como por ejemplo estos que dicen splitter ok lo que va a hacer es que precisamente al canal al que tú tengas enviado va a mandar eso por ejemplo aquí dice side mid splitter es decir el side es el campo estéreo el izquierdo y el derecho entonces donde está insertado este se está quedando con el side y el residuo lo está mandando hacia el canal que tengan ustedes enviado centro 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 ok entonces voy a poner a producir todo ahí podemos escuchar entonces el resultado y este es el del inserto y lo podemos analizar aquí con el vectorscopio cuando aparece así completamente horizontal es el puro campo estéreo el puro side y cuando lo vemos así una línea de esta manera centro y centro es el puro centro o mono de nuestra mezcla ok ahora para que haga esto tiene que convertir a mono por lo que está sumando el canal izquierdo y al derecho por eso incluso en el residuo centro y centro que también contenía no parte del canal izquierdo o derecho y luego se lo está restando con la salida pues bueno centro es ahí lo que estamos viendo y podemos ver también otro como por ejemplo aquí es el mid side es decir está invertido ahora estoy viendo aquí el side y en el inserto se quedó centro el mid así que eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado que hayan entendido un poco de cómo funciona la imagen estéreo y cómo podemos modificarla si fue así no olviden dejarme un comentario un like también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren que mezcle o master hice alguno de sus tracks se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales abajo en la descripción y nos vemos en la próxima chau